1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el pulito y sa, sa, sa Y tumba, y tumba, y tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa'l lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' delante Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culevítica, iba por una barítica Yo tengo una culevítica, iba por una barítica A ella le decía que es cítico y a ella que es nótico, me conté es tótico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 muy sexy y bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito, sa, 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 muy sexy y bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el culito y sa, 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 tumba, tumba, tumba tu cuerpo para arriba, para abajo, para al lado, para el otro, para atrás, para adelante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que está delirando Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo girando, girando con ese cuerpito que está delirando Yo tengo una culevítica, iba por una valorica Ella le decía que es cítico y ella que no tico me concesodico A ella le decía que es cítico y ella que no tico es un sexótico Sa-sa-sa moviendo el cuerpito, sa-sa-sa moviendo el culito Sa-sa-sa muy sexy bonito Sa-sa-sa moviendo el cuerpito, sa-sa-sa moviendo el culito Y sa-sa-sa muy sexy bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culovítica Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culovítica Yo tengo una culovítica y va por una varítica Yo tengo una culovítica y va por una varítica Ella le decía que es cítico y ella es quenótico de concesótico Ella le decía que es cítico y ella que no chico, me contento tico Sa, 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 sa Y tumba, y tumba, y tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa'l lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Tumba, tumba, tumba tu cuerpo pa' arriba, pa' abajo, pa' lado, pa'l otro, pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese braquito que estás delirando Y mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese cuerquito que estás delirando